El Mauro de la maraca La maraca, maraca player Otra versión Bien el fin la bien Maraca 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 Seguimos jodís Con tu tacarón que se colmó el verde Vamos al swing Ok, parados de la silla a los que están sentados Y los mamperos conmigo tanquillados Porque sin paga payola soy el más pegado Pues tú estás claro y por eso tú estás sococao Migo, torras y viduras, las que hay en mi escuela Por eso en esta vaina son su actitud y digas velas Cuando es una película, tampoco es una novela Es el baile de la paraca y la vainilla que te llega Dale marraca, marraca, marraca Dale marraca, dale todo, dale todo Y dice dale marraca, marraca, marraca 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 Oye, every music, siempre sigo contigo ¿Qué tal? Esto no es comedia, esto es mazo Toma Oye, vamos con... Y yo más la chelga, que esto es para que se compren una jipeta. No toco el seno. Oye, si es de vida. Y el ferry. Que tal. Tirense todo, matense todo, que yo tengo tos, se me quita con un bronco gen. Tranquilo, manito, esto es cualquier gen. Cuando yo canto, a las mujeres les encanta, por eso te lo traje, el baile de la maraca. Los voces en Nueva York, en Italia y en Francia. Y yo, dale maraca, maraca, maraca. Dale maraca, maraca, maraca. Y yo, dale maraca, maraca, maraca. Dale maraca, maraca, maraca. ¡Sélie! ¡Sá! ¡Sá! ¡Sélie! ¡Es que no hay que decirle, maná! ¡Esto no va a inorganizar! ¡Sélie! ¡Sélie! ¡Sélie!